Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros una vez más en un conversatorio de Alerta Planeta. Mes a mes estamos abordando temas de urgencia sobre cómo proteger a nuestro medio ambiente, sobre el estado actual de distintas problemáticas medioambientales y no podía faltar un conversatorio de Alerta Planeta ahora en el mes de abril en el marco de celebrar la riqueza, la diversidad cultural y los paisajes verdes que todavía tenemos en El Salvador en el marco del Día de la Tierra el próximo 22 de abril. Mi nombre es Emety Pleites y como cada mes tengo el honor y el privilegio de poder compartir con algunos especialistas sobre temas específicos en medio ambiente. Esta noche estaremos platicando sobre flora silvestre y reforestación en El Salvador. Las regiones tropicales como la nuestra, como el territorio salvadoreño, tienen como cualidad una amplia diversidad en sus especies naturales y este territorio es fuente de una serie de beneficios ambientales que hemos disfrutado durante mucho tiempo y que en este momento se encuentran amenazadas por distintas condiciones que han ido cambiando en nuestro territorio. Durante las últimas semanas en particular, esta riqueza se ha visto amenazada por una serie de incendios forestales cuyo nivel de afectación aún está siendo evaluado y es en este marco que queremos platicar con dos personas especialistas en esta área sobre por qué es tan importante mantener paisajes verdes en nuestro territorio, cuáles son las oportunidades de reforestación que tienen los sitios que están más amenazados y qué especies nativas se encuentran en peligro. Para ello, esta noche nos acompaña José Gabriel Serén, quien es biólogo de profesión. Buenas noches, Gabriel. Mucho gusto que esté con nosotros. Buenas noches, M.T. Un gusto estar con ustedes y con usted y gracias al Centro Cultural de España en El Salvador por esta invitación y trataremos de acercarnos a la flora del Salvador. Muchas gracias. Y también nos acompaña Rodrigo Samayoa Valiente, quien es profesional de desarrollo de negocios profesional de desarrollo de negocios sostenibles. Tiene amplia experiencia en las temáticas de sostenibilidad ambiental y también está en representación de la iniciativa Salvemos al Río Sapo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y esperamos que este día podamos platicar acerca de esto que es tan importante, que es la conservación de nuestros bosques. Muchas gracias. Me gustaría introducir, comentando que según algunos datos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la flora de El Salvador es especialmente diversa. Cuenta con más de 800 especies de árboles y más de 400 variedades de orquídeas. Estos bosques, según los datos oficiales, que seguramente se actualizan con regularidad, ocupan aproximadamente, los bosques ocupan aproximadamente un 17% del total del territorio salvadoreño. Sin embargo, pues hemos visto una disminución considerable, ¿verdad? Cuando uno sale al territorio puede, a simple vista se nota que hay una disminución de las especies, de las zonas arborizadas en el área rural y ya no se diga en la capital. Desde aquí de San Salvador nos hemos dado cuenta que hay muchos terrenos que están siendo utilizados para, están siendo sustituidos, ¿verdad? Desde sus áreas verdes para otros fines. Entonces, bueno, me gustaría invitar a la participación de José Gabriel Serén, quien nos va a platicar un poco sobre estos datos de contexto, a ver si lo que estoy comentando es real o es una aproximación. Gabriel Serén es biólogo de profesión con una maestría en botánica por el Colegio de Postgraduados Campus Montesillo, México. Desde hace 11 años trabaja en el Barrio Nacional del Museo de Historia Natural de El Salvador. Se ha dedicado a estudiar la flora salvadoreña, reportando nuevos registros y colaborando en la descripción de nuevas especies, así también como asesor científico en diversos proyectos relacionados a la flora. Ha dedicado especial interés en las cactáceas que ocurren en el país, compilando esa información en el Libro de Diversidad de Cactus de El Salvador, publicado en el 2015. Actualmente ha iniciado una investigación etnobotánica sobre los diversos productos que se obtienen del maíz y sus diversas formas de consumo y su preferencia por la población salvadoreña. Muchas gracias por compartir con nosotros, Gabriel, y le cedo la palabra. Muchas gracias a usted por la introducción y por la invitación nuevamente, ¿verdad? Y vamos a acercarnos un poco hacia las plantas que ocurren en El Salvador, cómo se ha visto a través de la historia, para terminar acerca de la importancia de la reforestación, de lo cual va a profundizar Rodrigo mucho más sobre ya acciones concretas, ¿verdad? Así que vamos a, si me permiten ahorita, compartir la pantalla. Solo me confirma si se puede observar. Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya podemos mirar la pantalla. Ok, perfecto. Ahorita la pongo en grande para que todos podamos observar. Y unas pequeñas diapositivas que nos van a ilustrar acerca de este conocimiento sobre la flora silvestre salvadoreña, ¿verdad? Que es un pequeño acercamiento. Y históricamente, las plantas en El Salvador o la vegetación en El Salvador, una pequeña descripción de esto lo hace el uispo Cortés y Laras, Pedro Cortés y Laras, y a mí me gusta mucho esta descripción que hace porque nomás me imagino cómo pudo haber sido la vegetación de El Salvador allá en 1700 y mucho antes quizás, ¿verdad? Una imagen de cerros muy vestidos de árboles y matorrales que se repite con mucha frecuencia, ¿verdad? Tuvo que haber sido un mundo muy interesante para los botánicos en adentrarse a toda esta vegetación que en muchos de los casos todavía está muy intacta para estos tiempos, ¿verdad? Hablar de la flora de El Salvador, pues principalmente es adentrarse sobre algo que todavía es un desafío actualmente, ¿verdad? Fíjense que el único listado que compila la flora como tal en toda la diversidad de forma de vida de las plantas, pues es de 1925, ¿verdad? En Stanley y Calderón proponen, publican un listado en donde enumeran las plantas que ellos lograron recolectar y documentar de El Salvador hasta 1925. De allí a la fecha han existido esfuerzos muy parciales y todavía El Salvador no cuenta con una flora compilada y actualizada de las plantas que ocurren en el país. A diferencia de Guatemala, que tiene también una flora también bastante antigua, ¿verdad? En Nicaragua y Costa Rica son de los países que sí tienen una flora muy actualizada, ¿verdad? En el 2017 con Jenny hicimos un recuento de las especies que se habían descrito en los últimos años y añadimos al dato oficial según el cuarto informe y sumamos, llegamos a la cantidad de que en El Salvador existen 3,992 especies de plantas, ¿verdad? Esto todavía es un listado que es necesario revisarlo y actualizarlo. La taxonomía actualmente está cambiando mucho, ¿verdad? Y esto es necesario revisar para ver si realmente este dato es real o no, ¿verdad? Es una deuda que todos los botánicos tenemos con el país, yo creo, para actualizar esta información, ¿verdad? Dentro de esta cantidad de las 3,992 especies, existe un porcentaje de especies endémicas. De acuerdo a este informe, al cuarto informe, que es el único en donde se enlistan algunas especies endémicas, solo se mencionan 8, ¿verdad? Dentro de esas está anemia salvodrensis y una nueva especie endémica del Salvador, disocactus salvodrensis, que se describió allá por el 2017. Entonces, actualmente estamos haciendo una compilación con un estudiante, Stephanie Arias, que nuestra idea es tener un listado actualizado, una revisión bibliográfica de todas las especies endémicas del Salvador. Ya llevamos casi el doble de las que se enlistó en el 2010. Entonces, vamos a descubrir que realmente la flora del país no es tan pequeña, no es tan pobre como a veces se piensa que es, a pesar de que es un país altamente deforestado, como lo vamos a ver más adelante. Y de acuerdo al diario oficial, en el acuerdo 74, cerca del 8% de la flora salvadoreña se encuentra con algún nivel de amenaza. En este listado existen 171 especies amenazadas y 157 que están en peligro de extinción. En este listado se aumentó mucho más la cantidad porque se integraron las orquídeas que en algún momento se habían sustraído de estos listados oficiales. Entonces, actualmente organismos internacionales como la UICN tratan de proponer, de hacer alternativas para regresar estas amenazas, estas especies, a sus niveles de estabilidad, ¿verdad? Entonces, hay toda una propuesta de cómo regresar estas especies a sus estados normales y de poblaciones estables. Ahora, así rápidamente veamos algunas amenazas que tiene la flora salvadoreña. Como ya sabemos, un gran problema que tenemos en El Salvador es el crecimiento descontrolado de la urbanización. Y en esta imagen que ustedes pueden observar, podemos ver que en donde a veces vamos a comprar, pues prácticamente antes había bosque, ¿verdad? Y así, y así en muchas, en muchas, en muchas circunstancias del país, en mucha vegetación que actualmente ya no está, ¿verdad? Y eso ha causado toda una consecuencia grave en los últimos años. Cada vez que llueve, el año pasado tuvimos una incidencia grave con las primeras lluvias que tuvimos, ¿verdad? ¿A causa de qué? De que esta cobertura forestal se ha cambiado, se ha transformado a cemento, a techos. Y eso hace aumentar el caudal en las quebradas y en los ríos aledaños a la ciudad de San Salvador nada más, ¿verdad? O sea, no hay planes o si existen planes, pues no se siguen como debe de ser, ¿verdad? Otro problema que tiene la flora silvestre nativa de El Salvador es el avance en la frontera agrícola, ¿verdad? En zonas importantes, como por ejemplo la zona norte de El Salvador, que es en donde todavía se mantiene bosque de pino roble, bosques nebulosos como el pital, están siendo socavados para dar lugar a plantaciones de aguacate, por ejemplo, ¿verdad? O hortalizas allá en algunas zonas de San Ignacio, Río Chiquito y esa zona. Entonces, el impacto de este avance agrícola es fuerte y estamos perdiendo cada año gran cantidad de cobertura boscosa que la estamos sintiendo hoy, ¿verdad? Hoy con estas temperaturas exageradas que se hemos sentido en los últimos días. Otro problema, como ya vemos y sabemos todos, es la incidencia del cambio climático, el aumento de la temperatura global y que se ha dejado sentir en los últimos días en el país. Y esto que lleva al deshielo, el aumento del nivel del agua, del mar, bueno, un montón, una serie de consecuencias, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, ¿verdad? Y quizás en el fondo de estas amenazas a la flora está este dilema entre la riqueza y la pobreza, ¿verdad? Hace poco escuchaba yo un programa de una radio local, este problema de que el ansia de riqueza, el ansia de tener cada día más, lleva a raza no solamente con la vegetación, sino también por consecuencia por elementos como el agua, ¿verdad? Y sabemos lo que está pasando en el Valle del Ángel, por ejemplo, y también que lleva consecuencias sociales, humanas, económicas y ambientales, ¿verdad? Entonces existe un sector en la población de que esta ansia de riqueza lleva a dejar empobrecida a mucha población, a la mayoría de la población salvadoreña y que demanda recursos, ¿verdad? Y que cada vez estos recursos forestales, recurso de agua, recurso de servicios ecosistémicos, se van siendo más lejanos de tal manera que las consecuencias son más graves. El año pasado había todo un boom, ¿verdad? Y una alegría hasta cierto punto un poco pasajera de que la pandemia estaba ocasionando una mejoría en la situación ambiental o en la cuestión de la capa de ozono, por ejemplo, ¿verdad? Pero detrás de esta sensación o esta información aparente de que existe una mejoría en las condiciones climáticas del mundo, existe una realidad. Y esta realidad es que se ha perdido mucho bosque el año pasado, a pesar de que estábamos paralizados a nivel mundial. Y estos datos, por ejemplo, son abrumadores, son exagerados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se pierda, por ejemplo, en Brasil, que todos nos hemos dado cuenta del impacto en la Amazonía que se ha tenido, ¿verdad? Increíblemente, a pesar de que estábamos todos en casa, ¿verdad? Y en El Salvador, de igual manera, ¿verdad? De igual manera ha sucedido. Otro problema que amenaza a la flora y también por consecuencia a la fauna es el turismo descontrolado y no educado. Revisando información, por ejemplo, en El Tamarindo, solamente la basura que se recoge mensualmente son 46 toneladas de las que se recoge, ¿verdad? El municipio y más allá de las que quedan en la playa, ¿verdad? O en los manglares, en los ríos, en los bosques de galería. Y como ya lo mencionaba Emity, esto que nos ha causado un gran dolor, ver estas imágenes de un bosque emblemático para El Salvador, como es La Montañona, y ver que se consume un buen hectareaje, ¿verdad? Según Bomberos de El Salvador, hasta marzo se habían consumido 206 hectáreas de bosque. Imagínense ya un mes más y qué bien que ya comenzó a llover un poquito, ¿verdad? Para bajarle a la temperatura, pero también esto lleva, atrás de esto están los manejos descontrolados de las quemas en varios sitios o bien ya por hacer quemas dirigidas, ¿verdad? Entonces, los incendios son otro problema que arrasa con todas las especies, aunque en alguno de los casos va a favorecer algunas especies que existen en la zona, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues se pierde mucho más de lo que se gana. Ahora, ¿cuáles son algunas alternativas que tenemos que hacer, verdad? Tenemos que hacer algo para que nuestra vegetación, para que nuestra flora en el país, pues se mantenga, sino que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y uno de los primeros elementos básicos es saber con las especies que tenemos. Conociendo las especies que tenemos, vamos a poder utilizarlas adecuadamente, ¿verdad? Sosteniblemente, como últimamente se denota, ¿verdad? Entonces, pero si ni tan siquiera sabemos lo que estamos perdiendo, es bien difícil saber que a lo mejor allí en las plantas que tenemos a nuestro alrededor está la cura para varias enfermedades que ahora nos están atacando, ¿verdad? Entonces, hacer documentar especies nativas es algo prioritario, que debe de ser prioritario para la nación. Y han existido esfuerzos. Por ejemplo, ahorita, esta imagen que ven, el Hechos, ¿verdad?, el Jardín Botánico, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo junto con Alemania en hacer una compilación de árboles, ¿verdad?, en tres tomos, las cartaces que ya mencionaba hace un ratito. Y quizá en primicia, ¿verdad?, para ustedes que nos han invitado hoy y que nos están observando, escuchando, es este estudio sobre las zacates del Salvador. Hoy, justamente hoy, fue publicado esta lista de zacates del Salvador. Es decir, se hace de lo poco que podemos, de los pocos recursos que podemos tener en nuestras instituciones, se trata de hacer grandes cosas, ¿verdad? Para nosotros son grandes cosas. Pues tener un listado actualizado de los zacates del Salvador. Sabemos que las poases a nivel mundial son una de las familias más importantes económica, alimenticia, industrial para el mundo, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden buscar ahí en Fitotaxa, que fue publicado el día de hoy, ¿verdad?, de la compañera Jenny Menjibar. Un listado que aumenta la cantidad del conocimiento de los zacates que tenemos para el Salvador. Otra de las alternativas, o que es necesario también hacer, es qué está pasando con las especies introducidas en el Salvador, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos y daños que tenemos al tener estas especies en nuestra vegetación, en nuestro boque, en nuestros jardines? Y en algunos años, la maestra Marisa Guido nos llamó, nos contactó para visitar el Cantón de Limo, ¿verdad? Porque la familia Figueroa había comentado que había una planta que estaba cubriendo el sotobosque en esta zona. Y justamente se trata de una especie introducida, y pues de filostaquia, que la llevaron un lugareño por sus hojas, por sus flores, y que poco a poco se ha ido propagando, de tal manera que ahora, en el cauce del río, que son esos puntos blancos que se pueden observar ahí, ya está propagada la planta, e incluso, como podemos observar en esta imagen, ya está cubriendo el sotobosque, está desplazando a las especies nativas, y de tal manera que está ganando terreno esta planta, ¿verdad? Es de crecimiento muy agresivo, de una propagación súper agresiva, y entonces, ¿qué daño se está generando en el ecosistema a las especies que introducimos? Otro de los desafíos que se tienen en El Salvador también es la reforestación, y buscando una definición sobre reforestación, me parece algo un poco peligroso, si es que se entiende de alguna manera, ¿verdad? Y porque, en base a la definición, puede ser que cualquier árbol que yo plante, pues es reforestación, ¿verdad? Y si observamos muchas de las campañas de reforestación en nuestro país, pues lo que se introduce o lo que se siembra, e incluso son especies introducidas, ¿verdad? Son especies introducidas. El Ministerio del Medio Ambiente ha generado una guía para hacer esta reforestación, aunque en algunas especies son introducidas y un poco peligrosas, pero, bueno, ya hay una base, por lo menos, para hacer esta reforestación, ¿verdad? Y quizá, más allá de la reforestación, sería interesante hablar sobre restauración ecológica que lleva un poco más el contexto hacia devolver a su estado casi original la vegetación de un sitio degradado, ¿verdad? Entonces, la idea sería regresar a su estado casi original cada uno de los sitios que han sido impactados por los incendios, por la tala, por cultivos, ¿verdad? Y existen excelentes ejemplos de restauración ecológica en El Salvador. Por ejemplo, el área de Zinquera, que después de, durante el conflicto armado, se quedó aislada, ¿verdad? Se quedó sin trabajo agrícola. Y es increíble cómo ver ahora lo que vemos en Zinquera. Antes eran áreas de cultivo y que ahora son un bosque completamente ya casi maduro, ¿verdad? Otros bosques que hemos observado también en el área de Citalá, en el Llano de la Virgen, que nos comentaban lugareños que ahora donde hay bosque antes eran cultivos de maíz y frijol. Entonces, se puede dejar a la naturaleza hacer su trabajo, ¿verdad? O echarle alguna ayudadita también, ¿verdad? A través de plantar especies de lugar. ¿Y por qué es importante esta reforestación o la restauración ecológica? Bueno, somos el segundo país más deforestado, lo sabemos, ¿verdad? Tenemos una alta vulnerabilidad y esto nos lleva a tener grandes pérdidas en la biodiversidad, pérdidas económicas e incluso humanas, ¿verdad? El año pasado lo vivimos algunos en carne propia. Ahora, en el 2018 y en base al inventario nacional de bosque que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, podemos observar que la mayor cantidad de bosque está en manos privadas, ¿verdad? Y que apenas el 9% está en manos del gobierno, son estatales. Entonces, hay como que redirigir la concientización y el trabajo de restauración o de reforestación hacia las manos privadas, ¿verdad? ¿Y qué especie vamos a buscar? Principalmente especies locales, especies nativas locales, ¿verdad? Si queremos restaurar el ecosistema, si queremos regresar a los servicios ecosistémicos que un área tenía, pues es necesario primero conocer qué especies existen o existieron en ese lugar y a partir de ahí hacer la reintroducción de estas especies nativas y locales. La época que mejor da para hacer estas acciones es justamente hoy entre abril y mayo porque permite que la lluvia nos ayude un gran montón para que el manejo sea menos en cuestiones de riego, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que pasa con nuestras campañas de reforestación es justamente eso, ¿verdad? de que nada más vamos, sembramos, pero y allí dejamos a la buena de Dios esa plantita, ¿verdad? Ese árbol. Entonces, para garantizar de la sobrevivencia de estas plantas, es necesario garantizar el agua, garantizar la limpieza, sino los acates o los pejucos aledaños no lo van a dejar crecer, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario un monitoreo para esto. Y me pareció interesante que el paisaje urbano, por ejemplo, es una gran oportunidad para estas especies nativas. Y en este catálogo, hace algún par de años, me llamaron a participar en un diplomado de paisaje urbano. Y me llama la atención que ahora hay una publicación el año pasado sobre estas especies, algunas muchas nativas que se proponen para andenes y aceras y paisaje urbano, ¿verdad? Entonces, es necesario hacer un esfuerzo y una conciencia personal que tenga una incidencia global, ¿verdad? Así que, pues, muchas gracias. Es un pequeño acercamiento hacia esta importancia de las plantas nativas. Y como dice esta última lámina, pues hay que sembrar una planta y después nos quejamos del calor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Qué buena recapitulación de todos los temas que estábamos pendientes por conocer un poquito más. Creo que tendremos oportunidad de profundizar sobre alguno más adelante. Mientras tanto, quiero hacer un saludo a Walter Enrique Ulloa Hueso, quien está sintonizándonos desde Ciguatepeque, Honduras, donde sin duda las condiciones en cuanto a reforestación y a paisajes verdes también tienen coincidencias con el diagnóstico que nos acaba de hacer. Yo estoy impresionada con algunos de los datos. Creo que sí sabía que la problemática de la reforestación es inminente de resolver, pero no estaba al tanto de estos indicadores y del nivel de urgencia que tenemos con respecto a recuperar nuestros paisajes. Ahora, relacionándolo un poco al dato sobre los incendios forestales, los 44 incendios forestales registrados entre el 1 de enero y el 9 de marzo del 2021, quiero invitar la participación de Rodrigo Somayor, quien en esta noche se está representando a la iniciativa Salvemos el Río Sapo. Esta es una iniciativa ciudadana para la protección y restauración del área que compone la cuenca alca del Río Sapo al norte del departamento de Morazán. Funciona desde hace algunos años con el objetivo de preservar los beneficios ambientales, ecosistema y especies que allí se encuentran. Ya nos contará un poquito más sobre esta zona del Río Sapo y sobre la iniciativa. Quiero comentar que Rodrigo Somayor Valiente, además de ser un profesional de desarrollo de negocios sostenibles, cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de sostenibilidad ambiental y gobierno corporativo. Ha trabajado para corporaciones, gobiernos y organizaciones privadas como el Banco Mundial, USAID, USTDA y AESID. Es biólogo de profesión con una maestría en gestión de áreas naturales protegidas y estudios de posgrado en gestión estratégica de la sostenibilidad y finanzas corporativas. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta noche y pues quisiera que nos compartiera un poco sobre cuáles son la iniciativa del Río Sapo. Comencemos por saber qué es lo que trabaja, a qué se dedica y sabemos que hay una problemática sucediendo por allá, así que nos gustaría conocer qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gabriel, excelente trabajo, realmente refrescante ver todo lo que están haciendo y todo el aporte que están contribuyendo en el desarrollo del tema de conservación de la naturaleza y de la botánica. Y por favor, en su debido momento me le manda saludos a mi amiga Jenny Menjibar que trabaja ahí contigo. Digamos que Salvemos el Río Sapo es una iniciativa que surge ya desde hace algunos años donde unimos el esfuerzo de dos ONGs principalmente que es la ONG Territorios Vivos, la Fundación Naturaleza, algunos aportes del sector privado con la colaboración de empresas como Biosistemas y el aporte por supuesto de la comunidad. Hemos integrado a este grupo, a este colectivo con esta plataforma ciudadana porque creemos que Río Sapo merece una protección especial. ¿Y por qué proteger Río Sapo? Río Sapo es alrededor y a lo que nosotros le decimos Río Sapo son alrededor de 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas de hábitat natural. En El Salvador no tenemos una extensión de 6.000 hectáreas de hábitat natural continuo. Probablemente algunos de las zonas de Manglar, el Imposibles, pero de la extensión, de la magnitud y del impacto de Río Sapo realmente son pocos los lugares que podemos decir. Tiene el potencial Río Sapo de ser la mayor área de conservación, la mayor área natural protegida del país. Es fuente de vida porque produce agua, produce madera, produce muchos bienes y servicios que son importantes para todos nosotros. Es uno de los afluentes principales del Río Torola. Es un lugar de esparcimiento y diversión para la gente de la zona y para visitantes de fuera. Tiene un potencial de desarrollo turístico importante y digamos que eso ha sido la belleza del lugar ha sido también alguno de los problemas que le ha cargado el lugar. Río Sapo es entre otras cosas importante por su biodiversidad. Es la última lugar del Salvador con una población de Puma viable. Una población de Pumas que podamos decir que son salvadoreños, que tenemos identificados mamás Pumas con crías en la zona. Hay otros lugares del Salvador donde también transita el Puma pero probablemente viene de Honduras, está en movimiento, son jóvenes buscando expandir sus territorios. En Río Sapo sabemos que es su hábitat natural. También es hábitat del Garrobo Espinoso. El Garrobo Espinoso es una especie en peligro de extinción mundial y uno de sus lugares únicos de protección es la cuenca del Río Sapo. Es hábitat también de la nutria, de la nutria de río que está amenazada a nivel mundial. Es hábitat del Rey Sope. Es probablemente de los pocos lugares del país donde tenemos presencia estable de Rey Sope. hay parte nacional de Montecristo y tenemos otras áreas pero con la frecuencia que se ve en Río Sapo pocos. Es hábitat también de Pinus Caribea y es la única reportada hasta mi entender Gabriel nos puede corregir donde tenemos una especie continua de Pinus Caribea. Entonces eso somos por eso hemos decidido proteger Río Sapo y yo creo que es importante también ver y comprender qué es lo que sucedió hace algunas semanas mientras los días antes de la Semana Santa y en la Semana Santa sucedió algo que fue realmente grave y fue realmente impactante. Fue algo que realmente ha tenido un impacto profundo en la cuenca del Río Sapo. Si pueden ver lo que ven ahorita en la imagen lo que está en la línea negra es todo lo que identificamos como el área el área natural o el área de conservación que debería de conservarse de la cuenca alta del Río Sapo. Esto es lo que nosotros son las 6.000 hectáreas de Río Sapo. Si ven varias coloraciones de bosque un verde más profundo un verde más claro esto no significa que sea hábitat alterado hasta zonas bastante blancas en otros en otros lugares eso pudiera representar alteración en este caso son formaciones de calcáreas rocosas o vegetación enana que es típica de esta zona. En estas semanas que les decía antes de Semanas Santas comenzaron una serie de incendios de varios puntos según el último dictamen el área que ven en la cuadrícula es el área impactada como ven es un área significativa son alrededor de 500 manzanas de bosque que se vio afectado por la quimbra y aquí tengo el dato exacto son 246 hectáreas exactamente con el trabajo que una de nuestras organizaciones socias realizó 246 hectáreas de hábitat natural de uno de los sitios de conservación más importantes del país que se quemó en esos pocos días lo perdimos 246 hectáreas 246 hectáreas o sea para tener proporción de qué significa de qué significan 246 hectáreas es el equivalente acerca de 500 campos de fútbol 500 del tamaño del estadio del estadio Cuscatlán esa es esa es la magnitud del orden de magnitud del área que se vio completamente quemada y cerca de 500 hectáreas se vieron afectadas se vieron afectadas fauna como el rey sope se vio afectados pumas se vieron afectados coyotes en la zona lamentablemente encontramos cadáveres de coyotes quemados encontramos cusucos se encontraron una cantidad de aves serpientes una gran cantidad de biodiversidad se encontró quemada entonces el impacto de esto es significativo ahora el esfuerzo que se hizo durante ese durante ese periodo también fue significativo realmente se contó se contó con el apoyo de más de 400 voluntarios que ahí contribuyó el ministerio de medio ambiente contribuyó protección civil contribuyó la fuerza armada contribuyó las comunidades de la zona las comunidades de base las organizaciones las ONGs los grupos de iglesias se unieron se unieron a la campaña realmente hubo una movilización impresionante de la sociedad civil del gobierno para la protección de este sector y para recuperar y tratar de controlar el incendio el incendio fue una de las áreas de más difícil acceso acceso así que hubo que hacer recuperación este ocupando ocupando helicópteros ocupando este algún 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 tipo de mecanismo para poder llegar y paliar el fuego el fuego tardó algunos días en 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 poderse extinguir pero ahora tenemos tenemos el efecto hay conservacionistas que dicen bueno si es un pino si es un bosque de pinos los bosques de espinos se queman regularmente y es parte del ciclo natural de acuerdo pero este incendio no es parte de un ciclo natural este incendio fue provocado por dos factores importantes fue provocado por quema agrícola en el área es un área de muy difícil cultivo agrícola pero quema agrícola en una época que no había habido lluvias que estaba haciendo mucho viento que se salió de control no se pudo parar y la otra razón porque fueron varios puntos de inicio que coincidieron fue porque la zona se ha desarrollado turísticamente y el turismo está bien y en la zona puede haber turismo pero tiene que ser el turismo de la manera adecuada han puesto cables y tendido eléctrico cubriendo un área que es extremadamente sensible y los cables del tendido eléctrico cuando hay viento choca genera chispas el bosque está seco se produce incendio entonces el crecimiento turístico es bueno es importante hay que llevar desarrollo a la zona pero tiene que ser ordenado tiene que tomarse las medidas y las consideraciones necesarias no puede ser simplemente por aquí voy a pasar el cable porque es la distancia más corta y me voy a ahorrar dos centavos no es un área sensible es un área como ya recalqué que es realmente importante para la conservación para el país para la generación de agua para la generación de biodiversidad para la protección de un paisaje que es un paisaje distinto y espectacular Riosapo no tiene algo igual en este país no hay un paisaje como Riosapo entonces realmente esto esto nos ha llevado a una una reflexión profunda de dos cosas una que tenemos que hacer para que casos como el Riosapo no vuelvan a ocurrir porque no puede ser que una joya de la conservación de nuestro país ya Gabriel nos hacía el panorama de lo deforestado de lo difícil que es de las maravillas que tenemos pero de lo escaso que se ha vuelto y lo perdemos en menos de una semana en un incendio en una de esas joyas de la conservación es 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 impactante entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que primero un manejo más ordenado en nuestro país si va a haber desarrollo tiene que ser desarrollo ordenado y tiene que ser un desarrollo adecuado a las condiciones de esa zona si va a haber electricidad y está bien que la población tenga acceso a la electricidad pero tiene que ser de la manera adecuada para evitar incendios y si eso implica gastos adicionales ese es el costo de poder llevar desarrollo a ciertas partes otra tiene que haber regulaciones firmes firmes sobre la quema agrícola ¿cuándo se puede? ¿cómo se puede? ¿cómo se maneja y cómo se controla? hay patrones culturales que son muy importantes de recalcar antes cuando se hacía cuando se hacía este tipo de prácticas los vecinos se reunían y entre todos controlaban cada una de las parcelas que se quemaban para poder garantizar de que ese incendio no se salga de control tercero si es un área turística el ministerio de turismo y el ministerio de medio ambiente necesitan poder establecer multas y sanciones para cuando los turistas hacen prácticas que no no son adecuadas este es el momento que el ministerio de medio ambiente todavía no tiene aprobado por la asamblea legislativa el artículo ochenta y nueve el artículo ochenta y nueve es la única disposición que tiene el ministerio de medio ambiente que permite establecer multas y sanciones por un tema realmente trivial de palabras de semántica correctamente la corte suprema de justicia lo dictaminó inconstitucional pero con el cambio de una palabra vuelve a activarse y vuelve a tener la facultad del ministerio ya van más de tres años de ese dictamen de la de la de la de la corte suprema donde no se ha resuelto este tema y entonces el ministerio y medio ambiente sigue sin poder establecer ninguna multa y entonces a mí que me dicen si yo voy a llegar a acampar donde me dé la gana como me dé la gana sin pedirle permiso a nadie y quiero hacer una fogata de tres metros en la noche y nadie me va a decir nada y no me importa que se quemen quinientos hectáreas de un borgo de uno de los bosques más importantes del país no es posible necesitamos fortalecer el cuerpo de guardarrecursos necesitamos que el cuerpo de guardarrecursos del país tenga las capacidades el entrenamiento necesario para controlar los incendios y para prevenir los incendios entonces es uno de los entrenamientos básicos necesitamos el equipamiento básico para que el cuerpo de guardarrecursos pueda hacer brechas contra fuego que funciona muy bien para la protección de incendios necesitamos que tengan bombas achicadoras necesitamos que existan reservorios de agua en lugares apropiados para poder prevenir incendios necesitamos articular una serie de medidas que nos permitan no solo en Río Sapo de Río Sapo yo lo amo y voy a hablar de Río Sapo pero en todo el país para proteger las joyas de la conservación para proteger el país necesitamos que los encargados de proteger nuestros ecosistemas tengan las herramientas adecuadas para poder hacer su trabajo necesitamos más guardarrecursos y necesitamos mejor entrenados y mejor equipados realmente es un trabajo fenomenal es un trabajo durísimo pero que merecen aplausos siempre 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 yo tengo una admiración profunda del cuerpo de guardarrecursos pero cuando vienen situaciones como esta se ven absoluta y completamente desbordados entonces necesitamos apoyarlos más necesitamos desarrollar el país adecuadamente y necesitamos proteger aquellas joyas de la conservación este muchas gracias esto es un poco sobre Río Sapo yo pudiera pasar hablando de Río Sapo muchísimo 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 tiempo más de sus cascadas de sus peces de sus rincones de las leyendas etcétera pero lo vamos a dejar hasta aquí porque porque de lo que se trata es que podamos también conversar entre nosotros así que muchísimas gracias por dejarme exponer sobre Río Sapo y permitir compartir con ustedes un poco sobre lo que pasó y un poco de lo que esperamos que pase en el futuro para que no sigan pasando este tipo de tragedias gracias muchas gracias Rodrigo qué buen panorama que tenemos realmente sí como yo mencionaba antes a veces no logramos dimensionar hasta qué hasta qué punto estamos en peligro poniendo en peligro nuestras zonas forestales muchas gracias por todos estos datos sobre las especies sobre la zona y sobre la situación me gustaría invitar a Gabriel a contestar una pregunta que es para los dos tanto para Gabriel como para Rodrigo además de que ya hemos ya cada uno ha mencionado en su exposición algunos puntos importantes y Rodrigo platicó sobre la zona del río Sapo además de esta zona que otras 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 regiones que otras zonas de gran impacto en la salud ecosistémica del país necesita necesitamos tener sobre atención necesitamos tener a organizar estas medidas de prevención de riesgo bueno algo que se me olvidó comentar en la exposición por tantas cosas que se piensan decir es por ejemplo fíjense que hace poco visité en febrero pasado visité el cerro este de la laguna verde en Apaneca y es increíble como el impacto del aprovechamiento forestal ahí siembra mucho el ciprés pero me decía uno de los señores que nos salió ahí a hablar verdad y a ver qué andábamos haciendo nosotros ahí con los de química de la UES y no dice no nos estamos dañando el bosque pero el bosque que yo conocí hace unos 10 15 años pues está dañado de una manera grande verdad y cada vez la siembra de ciprés va más para arriba más para arriba más para arriba creo que la mayor cantidad de áreas naturales que quizás en los últimos años podría decir yo que son en vez de protegidas desprotegidas como ya lo mencionaba Rodrigo este vemos que desde la parte gubernamental en vez de apostarle a la protección existe todo un retroceso en esta protección verdad entonces muchas de las nuestras áreas en el 2017 tuve la oportunidad de estar en Garita Palmera Bola de Monte y el impacto en la zona de Manglar es grande el crecimiento de las áreas de caña de azúcar es fuerte el aprovechamiento del agua para el riego de esta es grandísimo de tal manera que está impidiendo el paso de agua dulce hacia la área de Manglar y esto está generando todo un problema ecosistémico en Garita Palmera y Bola de Monte entonces la verdad que tenemos un punto rojo en nuestras áreas protegidas y que es necesario que áreas como Río Sapo deben de ya ser declaradas deben de tener ya otro nivel de protección así como muchas otras áreas más que necesita pasar a un grado de protección mucho mayor y no solamente tener un decreto legislativo sino también acciones concretas desde el y no solamente desde el gobierno y un ejemplo claro es lo que vemos en Río Sapo que es donde la sociedad civil se penetra en el manejo de estas áreas entonces yo creo que es necesario atinarle a esto de que si bien es cierto desde el gobierno no ha existido una fuerza para la protección pero también nosotros como sociedad civil como instituciones de investigación o formadores en el caso de las universidades pues la incidencia en estos temas es bien poco ¿verdad? entonces yo creo que hay una gran deuda en este sentido para el futuro ambiental del país yo quizás me gustaría añadirle a a a a lo que dice Gabriel hay tantas áreas tantos lugares tantas situaciones complicadas que voy a elegir una más Taquillo el bosque de Taquillo el bosque de Taquillo es otro lugar emblemático distinto y de un de un grado que realmente nos debería de llenar de satisfacción y de y de orgullo lo que hay en 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 el bosque de Taquillo porque el bosque de Taquillo es para los que no lo conocen es digamos después del Sonte antes de 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 después del primer puente en la litoral sobre sobre Sur City bueno ahí hay un área natural protegida y esa área natural protegida es es el último reducto de bosque seco costero que tenemos más o menos bien conservado y ahí hay unas especies espectaculares o sea y en ese farallón y en esos acantilados hay una una biodiversidad única y si nos metemos al mar ahí enfrente de Taquillo resulta de que encontramos algunas especies de coral y eso normalmente no 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 lo decimos no lo vemos pero lo tenemos ahí lo tenemos dentro enfrente a 45 minutos de la capital tenemos ese bosque que ese bosque seguramente hemos pasado enfrente de la carretera litoral rumbo a alguna de las playas hemos pasado enfrente de ese bosque y nos hemos dado cuenta de que existe un lugar espectacular que existe un potencial de riqueza de biodiversidad increíble y que no y que ese tipo de bosques también pueden representar un potencial de turismo de manera distinta un turismo ordenado un turismo que respete la naturaleza un turismo que goce así como hay surfistas que gozan de la ola estoy seguro de que esa misma conexión que tienen con el mar la pueden tener con la naturaleza y teniendo un bosque como el de Taquillo a la par vale la pena la conservación de este bosque pero este bosque tiene años en abandono hasta hace muy poco hay la presencia otra vez de guardarrecursos pero durante años se abandonó durante años no hubo inversión o sea porque el bosque o sea la naturaleza en realidad si la dejamos sola ella se mantiene bien pero el problema es que si no la protegemos hay quienes llegan y la afectan o sea ahorita lamentablemente no estamos en el punto que podamos decir a la naturaleza ahí está y sigue tu vida normal no los seres humanos tenemos que encargarnos de hacer protección activa de la naturaleza porque si no lo hacemos van a haber otros que se van a mal aprovechar de los de los recursos el el tema también de 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 los cultivos esa esa conexión y ese corredor que existe entre la zona del imposible con barra de santiago ese corredor acuícola que baja en los ríos y que conecta y que permite que vivan los manglares de de bola de monte garita palmera barra de santiago hasta metalío todo eso vive del bosque que está arriba y si ese bosque no lo cuidamos y no lo conservamos y no hacemos mejores prácticas agrícolas vamos a afectar la conservación del del manglar vamos a afectar los ecosistemas vamos a cambiar el balance que existe si en la bahía de jiquilisco este seguimos expandiendo la la frontera de las camaroneras cada vez van creciendo más y son más grandes o las salineras van creciendo y cada vez son son más grandes entonces está bien que la gente le guste comer camarones pero tenemos que tener ese balance de lo que tenemos y los activos ambientales que tenemos como país que es un valor que representan recursos que representan parte de nuestro patrimonio que no se puede perder por un camarón que no se puede perder por una por 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 un poco de sal o sea tenemos que encontrar y tomar esas decisiones de país de cuál es el país que queremos y es un país que es riquísimo en biodiversidad que tiene lugares espectaculares que tiene un potencial geoturístico por decirle de otra dimensión completo o sea lo que tenemos en la barranca de Sissimico etcétera o sea que tenemos una cantidad de riquezas de cómo de que 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 para mí una apuesta central debería de ser cómo hacemos para cuidar esas joyas de la conservación que tenemos ahora que ahora que menciona Rodrigo Taquillo este fíjense que ahí en justamente en estos farallones que menciona que están enfrente del mar y que toda el agua salina toda esa le da a esos farallones está una una planta una especie que sea sea Luxurians una especie silvestre del maíz imagínense y es el único sitio en El Salvador en donde está esa especie adaptada a sequedad a salinidad bueno ahí está y hicimos un acercamiento a estas poblaciones y justamente la mayor cobertura de esta especie está fuera del área natural y en donde de repente llegamos a ver y cuando teníamos nuestros puntos de muestreo y cuando regresamos a estos puntos vemos que las vacas ya se habían acabado una buena cantidad de esta especie que es única para para el país verdad es decir está desde México hasta hasta un poquito más al sur de Centroamérica pero en el país es el único sitio en donde está entonces y así yo creo que si empezamos a descubrir cada área tiene su su propia calidad de especies tiene características únicas y que para empezar yo creo que proteger lo que ya tenemos y ver qué más protegemos verdad no nos puede repetir el nombre de esta especie de maíz por favor para registrarla en la memoria si se llama sea luxurians localmente le dicen maíz de Dios y ahí podemos observar cómo está el maíz que ahora la gran mazorca que nos comemos del elote loco y todas esas cosas surgió de una mazorca insignificante pero que el ser humano la fue manejando la fue manejando tras miles de años hasta llegar a la que actualmente consumimos verdad pero ahí está una reserva genética una reserva grande para futuras acciones de biotecnología de mejoras en nuestros maíces verdad entonces ahí está sea luxurians maíz de Dios o el famoso teosinte muchas gracias siempre encontramos este paralelismo entre cultura cultura identidad y medio ambiente y en otras ocasiones en otros conversatorios hablábamos sobre ese simbolismo de cada especie animal de cada especie flora nativa hablando de maíz pues si es algo que nos representa y que también también impacta nuestra calidad de vida en el tema alimentario en el tema de salud en el tema de los alimentos a los que tenemos acceso y los que va formando parte de nuestra dieta creo importante reconocer este enlace porque el medio ambiente no solamente está aquí para servirnos a nosotros para proveernos de materiales verdad que nos permitan calidad de vida sino que también también nosotros estamos estableciendo un sistema de convivencia constante con el espacio que nos rodea de cada uno desde el sitio en el que viven y lo menciono porque quiero preguntarles también a ambos que nos han hablado de todas estas problemáticas y nos han hablado de regulaciones urgentes de estrategias que necesitan ser implementadas a nivel estructural y como de un cambio de visión acerca de cómo estamos planificando nuestros hábitats verdad sin embargo desde el campo ciudadano desde la acción que yo en mi casa en mi entorno familiar y comunitario puedo ejercer cuáles son las acciones que están más a mi alcance creo que cuando se habla de reforestación pues a todas las personas se nos invita a sembrar un árbol sin embargo no puedo sembrar cualquier árbol no puedo escoger cualquier especie depende del sitio en el que estoy verdad y no puedo sembrarla en cualquier sitio no se trata solo de poner de tirar semillas en los lugares en los que paso sino como que tiene que hacer una acción un poquito más coordinada y más consciente para no impactar más de lo que estaríamos ayudando muchas veces tenemos la buena intención como ciudadanía pero no tenemos información correcta para poder hacer un impacto positivo entonces ¿qué acciones desde la ciudadanía si podemos implementar? bueno este algo sencillo que digamos que se pudiese hacer justamente sembrar ¿verdad? sembrar una plantita ahí enfrente en el área verde que tenemos en la colonia de repente ahí está todo pelón ¿verdad? y este y cuando vamos a ver un partido entonces ya no hayamos ni dónde refugiarnos entonces eso ¿no? en las laderas de las quebradas en las laderas de quebradas del gran San Salvador de nuestros municipios una comunidad una familia puede tener esta iniciativa y sembrar y sembrar una una planta ¿verdad? un árbol una una hierbecita una poase una gramina ahora yo creo que existen instituciones que pueden orientar también en estas especies en la que usted comentaba el hecho de ¿qué especie voy a sembrar? ¿verdad? y nos pasa por ejemplo a mucha de la gente que va a la ruta de las flores por ejemplo ¿verdad? y compra su orquídea compra su bromelia allá en Apaneca en Huayúa y la trae para su casa ¿verdad? bien alegre pero cuando viene acá se le muere o nunca le da flores entonces también eso es de tener presente de que las especies no todas se nos van a pegar o nos van a dar bola en cualquier sitio sino que cada una de las especies tiene un rango un intervalo de distribución en donde ella se desarrolla de una mejor manera entonces instituciones como las universidades el Ministerio de Medio Ambiente y bueno en el caso nosotros como Museo de Historia Natural el Jardín Botánico el Senta este agricultura en general este tienen o deberíamos de tener el conocimiento para decirle a una iniciativa ciudadana mire estas especies son las que las que usted puede sembrar me llamó mucho la atención hoy que hoy que me invitaron para esto estuve revisando algunas de las cosas y este catálogo esta foto que puse en una de las láminas de la presentación del COAMS o PAMS publicado el año pasado en donde ya enumeran algunas especies y dan por ejemplo ah mire esta se puede sembrar en las aceras esta especie se puede dar en calles principales o en esta entre 0 a 10 metros sobre el nivel del mar de 100 a 300 es decir ya da una idea un poco aproximada sobre qué especies puedo plantar si vemos en nuestras ciudades es un gran desafío también porque los se han puesto de moda hace ya muchos años se puso de moda estos laureles de la India y sabemos el impacto grande que tiene en la estructura y que alguien decía no existe una especie mala para la ciudad sino que es la especie idónea hay especies hay saber conocer qué tipo de crecimiento de raíz tiene una especie su copa hasta cuánto me va a dar un conacaste por ejemplo que tiene 10 20 metros de copa y en una calle tan pequeñita entonces obviamente que va a generar un problema entonces hay que saber y existen algunas indicaciones como por ejemplo esto que me pareció muy interesante de que ya dan algunas ideas de qué especies seleccionar para la necesidad que tenga la población por ejemplo ahora que nosotros nos enfrentamos a estas doscientas y tantas hectáreas de bosque quemado en Río Sapo lo primero que estamos tratando es de entender qué es lo que había qué es lo que se perdió cuáles son los hábitats que se perdió y ver cuál es el mejor mecanismo para poder restaurar el bosque original que había el bosque original no va a llegar a ser no va a estar va a ser otro pero lo más parecido al original que pueda mucha gente con muy buen corazón nos decían yo tengo aquí en mi vivero tengo mil cipreses llévenselos y siémbrenlos y con todo el corazón decirles gracias por tus buenas intenciones pero no puedo hacer eso o sea es un área natural pero el cipresa es bien bonito pero no es de la zona o sea no voy a introducir una especie que no es de la zona porque si introduzco una especie que no es de la zona las aves que utilizaban esa especie como percha o como alimentación las mariposas que utilizaban el néctar los etcétera voy a romper todo el ecosistema y si rompo el ecosistema al final va a llegar el efecto se va a ver en la cadena trófica en los niveles más altos que es lo que va a significar que ese hábitat que ahora puede albergar pumas ya no lo va a poder albergar porque ya no va a haber venados porque los venados no van a tener que comer porque va a haber una especie que no es adaptada a la comida de ellos o sea por decir un ejemplo digamos o sea que lo que lo que estoy queriendo decir es que para hacer reforestación y regeneración de bosque hay que estudiarlo primero ahora dicho esto para un área de ríos mi opinión personal en el caso de 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 del área urbana es que una de las cosas que tenemos que garantizar es la seguridad alimentaria y si podemos tener algo que nos provea alimentos es una buena es una buena apuesta que es una que es una función distinta a la función de proteger o de restaurar con 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 especies nativas o sea no estoy diciendo que vayamos a sembrar mangos por todas partes pero si en el pasto de tu caso puedes tener un mango está muy bien y que eso te alimente a ti y alimente a tu familia está muy bien pero el mango no es una especie nativa aunque nosotros creamos que el mango es salvadoreñísimo no lo es Gabriel nos puede contar mejor mejor pero a veces tenemos ese 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 tipo de 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 asociaciones o costumbres entonces mi mi apuesta personal es es en la medida de lo posible buscar especies nativas asesorarme con las personas que realmente saben o sea no necesariamente tiene que ser una planta que se vea bonita porque hay especies nativas que son lindísimas sino tenemos yo creo que el salvador tiene la bendición de tener de los árboles más bonitos que existen en el mundo que el maquilisguad del el 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 conacaste el el cortés blanco o sea tenemos especies que son preciosas nativas eh que no tenemos o sea no tenemos necesidad de ir a buscar algo decorativo que nos que no sean que no sea nativo tenemos tanta belleza en nuestro país y si ya nos metemos a buscar cosas con mucho más especializadas nos metemos a buscar algunas de esas de esas una una unas enredaderas tipo una aristoloquia o o cosas que son así ya muy 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 bonitas que pueden ser decorativas que pueden crecer fácilmente en un jardín y que y que y que y que terminan que terminan siendo interesantes yo creo que 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 ese esfuerzo de de contar más acerca de las plantas del salvador de divulgarlo de decir que sembremos así como hay una hay una campaña que dice consumamos lo nuestro pues debería haber una campaña que diga sembremos lo nuestro eh yo y yo creo que que si no nos lo vamos a comer entonces sembremos lo nuestro y si sembramos algo nuestro que se come mejor todavía exacto hay de exigencias exigencias de repente llegan y me preguntan mire yo necesito una planta un árbol que no genere basura que no me ensucie las aceras entonces mire que es lo que quiere usted realmente verdad o sea y otro concepto erróneo es por ejemplo considerar a las hojas que caen una basura no verdad es el el mecanismo el reintegración de de minerales y de y de materia orgánica entonces hay que cambiar ciertos paradigmas también verdad o mire yo quiero una una especie que me crezca en tres meses ya tenga flores y frutos verdad y uno de los problemas con nuestras especies nativas es que son la mayoría son de lento crecimiento verdad y por eso ganan las introducidas porque vienen y se adaptan también a nuestros a nuestros sitios que crecen rápido verdad pero tenemos todo un desafío como dice Rodrigo de este de ser más propositivos con nuestras especies nativas sí sí entiendo los datos que nos han dicho creo que son grandes tips para quienes estamos aquí como intentando colaborar verdad desde el centro cultural de España tenemos también otras iniciativas medioambientales una de ellas es un taller sobre agroecología y la instalación de un pequeño huerto en nuestro jardín que comenzará a dar frutos próximamente y creo que el acercarnos a este enfoque agroecológico nos ha permitido valorar esa salud que podemos estar provocando a nuestros suelos verdad que no se trata solamente de sembrar eso como de un pensamiento extractivo para poder producir sino de sembrar para que el suelo mantenga la cantidad de minerales que necesita para poder ser fértil verdad y estar firme quiero dar un agradecimiento también mencionar a Marta Samaioa a Francisco Manuel Álvarez Calderón y a Milton Cuellar muchas gracias por sintonizar esta transmisión y sabemos que esperamos que estos datos estén sirviendo como para inspirar más pláticas y la divulgación de más información sobre datos certeros sobre acciones que necesitamos implementar y sobre acciones ciudadanas que podemos también llevar a cabo Jenny Menjibar a quien hemos mencionado antes espero que podamos continuar platicando con usted porque ya hemos conocido un poco de su trabajo y creo que podemos continuar profundizando sobre ello comenta lo siguiente muy interesantes datos que nos comparten este día felicidades a los ponentes hay tantas necesidades para la protección de las ANP ya declaradas para aquellas que están en proceso y para las ANP privadas me imagino que se refiere a áreas naturales protegidas pero la pregunta es ¿qué podemos hacer para las autoridades y población aledaña a los sitios que están en sintonía para que las poblaciones estén en sintonía con las necesidades que ha planteado antes Rodrigo Samayoa qué acciones que podrían contribuir a esa conservación hay varias cosas que se pueden hacer una es la ley de áreas naturales protegidas tiene instrumentos buenísimos es realmente una ley bien hecha lástima que la aplicamos a medias la ley de áreas naturales protegidas dice que cuando se declara un área se forma una especie de patronato se forma un 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 comité asesor local en ese comité se integra a los vecinos del área para que conozcan de lo que hay en el área para que conozcan los valores de conservación del área y que se planifique en conjunto esa zona de amortiguamiento esa zona que está entre el área protegida y la propiedad privada esa zona es fundamental y no es un área donde a veces a veces es un manejo bastante superficial del área de amortiguamiento y se dice estoy en el área de amortiguamiento y donde estás estoy como a 50 kilómetros del área protegida no estamos hablando de los 500 metros cercanos al área protegida dependiendo del tamaño dependiendo de varias condiciones pero estamos hablando de esa área donde todos los vecinos de ahí deberían de integrarse en ese comité deberían de ser también partícipes de los beneficios o sea porque un área protegida otorga beneficios a la población pero primero tenemos que conocer cuáles son los beneficios segundo tenemos que poder hacer los partícipes yo no es que diga que el turismo es el turismo digamos es la como la forma más evidente fácil de decirlo si hacemos turismo entonces vamos a recibir ingresos y etcétera eso es como muy evidente pero hay otro tipo de beneficios como por ejemplo en los cultivos si queremos hacer que nuestros cultivos rindan más necesitamos insectos o sea necesitamos insectos y los insectos y la biodiversidad de insectos están en los bosques si perdemos el bosque perdemos la capacidad de polinizar si tenemos frutales de cultivos no vamos a poder cultivarlos si no hay un bosque aledaño si tenemos un cultivo de granos básicos y no tenemos agua no lo vamos a poder regar adecuadamente sin agua pues ¿qué es lo que terminamos haciendo? hagamos un pozo extraemos el agua y la volvemos a regar cuando en realidad conservando un poco del bosque pudiéramos tener un nacimiento que nos pudiera nutrir para nuestros cultivos pero conservando el bosque y cuidando el bosque o sea y utilizando la proporción adecuada pero para eso te tienes que poner de acuerdo entonces ¿cuál es el caudal? voy a ocupar una de esas palabras que ocupamos los biólogos pero un concepto bien sencillo el caudal ecológico entonces hay que respetar el caudal ecológico ¿qué significa? que hay que respetar la cantidad de agua suficiente para que las funciones ecosistémicas se mantengan en un río lo demás utilízalo para tu cultivo pero ¿cómo sé yo? ¿cuánto es el caudal ecológico? bueno hay instituciones hay universidades que te pueden ayudar en eso hay organizaciones que pueden ayudarte a calcular eso podemos me voy a cambiar completamente del tema el beneficio del clima que se obtiene de estar cerca de un bosque o sea cerca de una la variación de microclima entre un área forestada versus un área deforestada es impresionante pero no solo es eso sino que la capacidad de almacenamiento de carbono de un bosque Gabriel ya me va a decir que las poases almacenan más y entonces ahí nos vamos a meter en una discusión y yo voy a sacar manglar pero digamos digamos que 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 los las plantas tienen una capacidad de de almacenar carbono y de capturar carbono de la atmósfera que sirven para regular el clima a nivel mundial deforestar no solo nos está afectando directamente sino que está afectando a la humanidad entera y por deforestar no es solo cortar un árbol es un manglar es un es un es un pastizal de pastos originales o de o de una zona inundable todo eso nos está produciendo y aumentando el efecto del cambio climático no solo es que tengo una fábrica que tengo un carro que tengo sino que la deforestación nos acelera el proceso de cambio climático y nos hace más vulnerables y nos y cuando somos más vulnerables somos más propicios a incendios y con más incendios perdemos más bosque generamos más carbono en la atmósfera un ciclo terrible para la humanidad un saludo para Jenny y para todos los que nos han estado en sintonía y saludando muchas gracias por por escucharnos yo espero que que algo perme en esta noche verdad de este esfuerzo que que el centro cultural está haciendo y bueno Jenny nos ha hecho una intervención interesante y que quiero regresar a una de las diapositivas que regresar imaginariamente en donde plantea este inventario de bosque que el 90% del bosque es de tenencia privada entonces como que hay que redirigir los esfuerzos si queremos conservar el bosque en el país verdad de tal manera que se necesitan incentivos fiscales incentivos ambientales que permitan a un propietario verle el valor a conservar el bosque verdad no solo el matorral no solo el bosque en donde ya la ladera no me da para sembrar nada ni aguacate ni café ni cítrico ni nada sino que retomar cosas buenas que tienen otros países como Costa Rica en donde valoran mucho la cuestión del bosque entonces como redirigir la mirada hacia la conservación privada generar incentivos y algo interesante es devolver el conocimiento a la comunidad empoderar a la comunidad en la medida que una comunidad de esta zona de amortiguamiento del municipio aledaño valore conozca la calidad la cantidad de diversidad biológica que tiene en esa medida va a ser capaz de protegerla entonces es necesario regresar este conocimiento que los biólogos tenemos y que quizá sigue siendo otra deuda también verdad que de repente se quedan engavetadas las investigaciones que no llegan ni a publicaciones científicas sino que se quedan nada más en informes en tesis y que mucho menos va a regresar a la comunidad que es en donde es originaria la información entonces eso es eso es algo súper interesante que yo creo que es necesario retomar para regresar el conocimiento a la comunidad de tal manera que ellos agarren fuerza y digan no bueno aquí protegemos este boque esta área natural protegida privada o estatal porque es nuestro pulmón porque nos da estos beneficios porque tenemos esta especie estas especies verdad entonces es necesario empoderar a la comunidad del conocimiento de tal manera que sea el garante de la protección muchas gracias por ambas intervenciones y por toda la información que a modo de recapitular hemos conocido esta noche sobre sobre las especies amenazadas sobre los distintos servicios ecosistémicos a los que tenemos acceso gracias a a nuestros paisajes verdes sobre acciones que están poniendo en riesgo nuestras 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 especies nativas y todos nuestros ecosistemas en los hábitats naturales del salvador consideramos que el día de la tierra no es solamente publicar una foto o o hablar de celebrar el día verdad sino también ponernos a pensar sobre sobre estas acciones estratégicas y sobre este cambio de pensamiento que poner en marcha desde nuestros hogares hasta el movimiento ciudadano y a nivel también gubernamental e institucional muchas gracias por habernos acompañado esta noche esperamos que podamos continuar en sintonía y platicar sobre otros temas en nuestras siguientes pláticas de alerta planeta y eso muchas gracias realmente muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer realmente les les pido a todos les he dejado en el link la página de salvemos río sapo este les pido que que se metan que vean la información y que nos ayuden a salvar una de las joyas de la conservación en nuestro país gracias 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 emity y al centro cultural de españa por permitirnos este canal y platicar un poco acerca de nuestra de nuestra realidad ambiental y quizás de repente somos como que nos rasgamos la vestidura verdad nos sangramos porque cómo está el ambiente pero quizás nuestras acciones están muy lejos de este rasgamiento de vestidura creo que es necesario acciones concretas y bueno este río sapo para mí es un área exageradamente importante verdad y el esfuerzo que están haciendo muchas muchas organizaciones vale la pena apoyarlo y bueno desde lo que nosotros podamos hacer como museo como botánica pues estamos para poder echar la mano verdad y al igual con otras iniciativas que pues estamos para poder apoyar desde lo que medio sabemos verdad o conocemos así que muchas gracias a todos los que nos han estado sintonizando y saludando verdad pues yo creo que algo sencillo y personal como determinaba la presentación es algo individual que tiene una incidencia global lo podemos hacer verdad sembrar una plantita ahí en nuestra clase en nuestra casa en el área de la colonia en las quebradas en el lago bueno tantas cosas que podemos hacer muchas gracias y feliz noche para todos buenas noches gracias 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 por ver el video.